Y seguimos a través de Onda Uned pues tratando de explicar tantas cosas que están ocurriendo en el mundo y tal vez un hecho que nos tomó por sorpresa a muchos de los países latinoamericanos, centroamericanos, pues que hemos estado bombardeado por noticias internacionales en los últimos días con la elección de los Estados Unidos, con lo que ocurrió en Bolivia con el regreso del líder Evo Morales, con lo que ocurrió en nuestra región con las inundaciones del huracán Eta y de un pronto a otro tal vez nos sorprende una comunicación que dice que súbitamente ha habido, bueno, lo dicen unos, un golpe de estado en Perú, una vacancia legal, una vacancia ilegal. La cosa es que cambió la figura que ejerce como presidente en la República del Perú. Y bueno, para tratar de explicar qué fue lo que ocurrió en Perú, cómo es eso de que un pronto a otro hacen una vacancia al presidente. Bueno, no es que hace un par de años habían vacado al presidente anterior también. Bueno, hay que hay que hay que explicarnos esos hechos que ocurren en nuestra América Latina, realmente una región en la que hemos visto una inestabilidad democrática y bueno, para tratar de comprender lo que estaba ocurriendo en la hermana República del Perú. Vamos a conversar con José Humberto Saldaña Cuba. Él es, bueno, máster en ciencias políticas y del gobierno en la Escuela de Gobierno en el Perú y actualmente sigue un curso internacional Epistemologías del Sur, organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es una persona que es investigadora en la Dirección General de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido analista de normas y políticas de gerencia de políticas en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil en el Ministerio del Interior del Perú. Y también ha sido asistente en el área de diálogos políticos del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral, IDEA Internacional y asistente en el área de reforma de política de la Asociación Civil de Transparencia. Así que, bueno, de verdad un lujo contar con José aquí en esta conversación. Y bueno, hemos titulado esta transmisión Vacancia ilegal o golpe de Estado en el Perú. Así que adelante, don José, y tal vez si iniciamos conversando un poco de qué es esta figura de la vacancia presidencial que nos suena tan extraña. Bueno, en Costa Rica esa figura no existe, no es posible que el Congreso de la República destituya al presidente. Es algo que en nuestro país no está contemplado en la Constitución. Entonces, tal vez explícanos un poco de esa reforma y cómo se hace desde la Constitución que se hace en el periodo fujimorista en 1993. Y pues ir un poco entendiendo lo que ocurre allá en el sur. Adelante, José Humberto. Bueno, Sebastián, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Y un saludo para la UNED y un saludo para la audiencia de Onda UNED. Bueno, efectivamente, el día de ayer el presidente de ejercicio, Martín Vizcarra, ha sido, perdón, el día lunes, ha sido vacado por el Congreso de la República, haciendo que su periodo presidencial culmine antes de lo anticipado y el día de ayer ha juramentado en la línea de asociación presidencial el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien es al día de hoy el nuevo presidente de Perú. Lo que tenemos en términos legales es la aplicación de la Constitución peruana que en el artículo 113 habilita la posibilidad de que el Congreso vaque a un presidente por razones establecidas, de manera taxativa, ¿no? Esto quiere decir que se puede vacar a un presidente cuando tiene una incapacidad física permanente. Por ejemplo, si cae en una enfermedad crónica, ¿no? Sin arreglo, que le quita la capacidad de discernimiento, el vicepresidente o el siguiente en la línea de sucesión asumiría, ¿no? Ese es el tipo de razones de vacancia contemplados en la Constitución. Sin embargo, también en la misma Constitución hay una cláusula que llaman la incapacidad moral permanente, ¿no? Esta figura de la incapacidad moral permanente ha sido establecida en la Constitución de 1993 y, como ustedes entenderán, es una cláusula bastante amplia, ¿no? Que se entiende por incapacidad moral. Y el problema está en que en los últimos años esta cláusula de incapacidad moral permanente se ha utilizado de manera muy discrecional. Ha servido un parte de juego político. Ha sido instrumentalizada políticamente para atacarse de un lado y del otro espectro de los partidos políticos. Y en este caso, a Vizcarra lo está vacando una confluencia de partidos políticos que de alguna forma están manifestando una vendeta política, ¿no? Sí, tal vez algo que vamos a ver. En otros países, por ejemplo, en Bolivia es muy claro que hay como una confrontación entre un partido político, digamos, de izquierda, que es el más, y una oposición que mayoritariamente tiende a ser más conservadora hacia, digamos, más el pasado blanco de Bolivia. O en Argentina tenemos, por un lado, el peronismo y, por otro lado, un sector más conservador. ¿Cómo es esa interacción en Perú? Porque, vamos a ver, tengo entendido que la parte ideológica no juega tanto un papel preponderante en la política peruana como sí lo es cosas como el fujimorismo, como, o sea, la dinámica partidista de Perú no está tan dividida en términos ideológicos. Tal vez aclararnos un poco esa situación. Sí, es verdaderamente confuso, porque en el Perú hay un sistema de partidos que en realidad no se puede decir sistema, ¿no? Es un caos de partidos, que además son muy débiles institucionalmente y no tienen una trayectoria histórica, salvo uno o dos casos, los más de 24 partidos políticos que existen en el Perú no tienen una vida mayor a cinco años desde su fundación. Por otro lado, si bien no se puede decir que esta sea una pelea ideológica, también se pueden trazar determinadas posiciones políticas y, en este caso, el presidente Manuel Merino estaría representando una vendetta política del sector más conservador, ultraconservador de los partidos en el Perú. El Fujimorismo está dentro de esa confluencia que ha votado el presidente Vizcarra y otra serie de intereses que, en realidad, más que ideológicos, son, para decirlo claramente, son delincuenciales, no son mafiosos. En la confluencia de partidos que ha vacado al presidente Vizcarra, lo que tenemos son partidos que representan a las universidades-empresa, que son una suerte de universidades estafa, que están haciendo mucho dinero con la educación universitaria en el Perú y que han logrado colocar una bancada de 30 parlamentarios. Tenemos una confluencia de partidos ligados al narcotráfico, a la tala, a la maderera y a la minería ilegal en el Perú. Y tenemos también a partidos tradicionales que están siendo investigados por el caso de Odebrecht y que están siendo procesados, enjuiciados y algunos están purgando prisión. Los 100 votos que se han conseguido para vacar al presidente Vizcarra provienen de esa coalición de fuerzas conservadoras, mafiosas y de corrupción en este momento en el Perú. Vamos a ver. Hace unos años vimos, digamos, la caída de Pedro Pablo Kuczynski, que había sido, digamos, un candidato fuertemente ligado, digamos, incluso él había sido parte, me parece, del Fondo Monetario Internacional. O sea, tenía una trayectoria muy en estos organismos, ¿verdad? Vinculados a los sectores empresariales internacionales. Y también hemos escuchado de fuertes casos de corrupción. Incluso uno, don Alan García, fue el que cometió suicidio hace unos años. O sea, casi que lo que escuchamos de la política peruana han sido como constantes casos de corrupción y figuras políticas que caen, ¿verdad? Bueno, el mismo Fujimori que ha estado en la cárcel y, o sea, es una... Parece como una suerte de vendetas constantes políticas. ¿Qué tanto de eso es, o de esa percepción es correcta? ¿Y qué diferencias ideológicas hay entre todos estos líderes que históricamente, digamos, ha tenido el Perú en los últimos años? Hemos tenido a Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y PPK. De todos estos líderes que ha tenido Perú en los últimos años, ha sido más como una suerte de pugnas de poder entre grupos que en el fondo tienen el mismo trasfondo ideológico o sí hay diferencias entre ellos. Sí, realmente hay que... Hay un dato objetivo que grafica lo que tú estás señalando, ¿no? Todos los presidentes y expresidentes, digamos, vivos del Perú están o presos o investigados por corrupción. Y además con abundante material probatorio, ¿no? Y estamos hablando de cinco presidentes, ¿no? Uno no está preso porque se suicidó. Y los otros están o terminando su prisión preventiva y esperando sentencia final o iniciando un proceso de investigación cero. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Es que es lo mismo que está pasando en América Latina, que es la corrupción se está desbordando, ¿no? Los intereses mafiosos y en algunos casos los lobbies empresariales han infiltrado a tal nivel la política que esta ya no se trata de ningún modo de defender el interés público de los estados o de las sociedades, sino se trata básicamente de unas transacciones comerciales, ¿no? De favores políticos que se pagan luego de financiamiento de campañas y de negocios a gran escala que se están produciendo en los sectores extractivos, sobre todo en América Latina. Entonces, este es el escenario en el Perú. La gran diferencia quizás es que lo que sostiene esa corrupción es un sistema institucional de partidos muy precario. Y entonces, ese sistema precario no puede ni siquiera sostener su sistema corrupto, sino que entre ellos se están constantemente enfrentando y desestabilizando ese sistema económico y político que mantiene. Entonces, lo que tenemos hoy día en concreto es que el presidente Martín Vizcarra tampoco es una, digamos, una santa paloma. Está investigado también por hechos muy serios de corrupción cuando ha sido presidente regional en una provincia del Perú, en el sur. Y lo que está ocurriendo con Martín Vizcarra es una investigación judicial que está en curso. El problema está en que la investigación está dándose en nivel fiscal, pero lo han sacado antes de que la investigación, digamos, dé frutos. Lo han sacado antes de que haya un nivel de acusación o de sentencia que permite esclarecer su participación en estos hechos. y lo han sacado sobre todo un grupo de congresistas que está investigado junto con sus partidos por los mismos y peores hechos de corrupción. Para darte un dato concreto, es de los 130 congresistas en el Perú en este momento, 68 están investigados en el Poder Judicial. Entonces, ellos son los que han votado por vacar al presidente Vizcarra. Y el problema está en que la gente, el pueblo, lo que está saliendo en las calles, no está a favor de Vizcarra porque sabe que puede estar involucrado también en corrupción, pero se da cuenta de que aquí hay una mafia detrás de esta vacancia. Y por eso está saliendo a protestar, no en defensa de Vizcarra, sino contra la delincuencia en la política. Vamos a ver, tenemos, ah, bueno, antes de continuar, quería agradecer públicamente todo el apoyo que nos ha hecho don Amílcar Castañeda, que es del programa de gestión local y a la gente del programa de gestión local, a Adriana y a todos ellos por hacer este enlace posible y apoyarnos con los temas de esta conversación. De verdad, porque sin el apoyo de ellos, esta entrevista sería imposible. Esta es una coproducción con el programa de gestión local de la unidad. Así que gracias a Mílcar por este apoyo, ¿verdad? Y, este, bueno, ya hablabas de, ok, corrupción rampante, o sea, tenemos a una serie de 68 congresistas investigados, prácticamente cada expresidente de Perú, en alguna etapa de investigación por corrupción. También quisiera aprovechar para tratar de entender qué tan vinculado está lo que está ocurriendo en Lima versus lo que está ocurriendo en el resto del Perú. O sea, qué tanto hay un juego político que está ocurriendo en Lima que el resto de Perú está como totalmente desconectado de eso e ignorado de ese problema. O sea, qué tan olvidadas están todas las otras regiones que no son la capital en el Perú de la política nacional y cómo eso afecta al desarrollo de lo que está fuera de Lima. Sí, bueno, en primer lugar también gracias a mi amigo y compatriota Amélia Castañeda que hace posible este contacto, ¿no? Y creo que es una muy buena pregunta Sebastián porque quizás, bueno, igual en todos los países, incluido en Costa Rica que es donde yo resido actualmente, la diferencia de la realidad social y política de cada provincia es muy diversa, ¿no? Pero yo diría que en el Perú es a una gran distancia, una gran profundidad de las diferencias, ¿no? Realmente uno puede decir que hay diferentes o varios Perús, ¿no? La realidad del mundo andino, del mundo amazónico difiere de manera muy sustancial de lo que sucede en las ciudades y en particular en Lima, ¿no? Entonces, este juego político entre las mafias, los partidos y el Congreso realmente en la gran mayoría de los casos es, si no es ignorado, es visto con desdén, con desprecio, con cólera, con rabia desde los pueblos indígenas, desde las regiones en el Perú, ¿no? Sin embargo, también hay que decir que hay un punto que uno puede decir que es el punto de no retorno, ¿no? La gota que derrama el vaso de agua y eso es lo que, digamos, está ocurriendo. Yo creo que lo han dicho varios profesores, catedráticos de buenas universidades que no ven marchas de esta naturaleza tan masivas desde la caída del régimen fujimorista a los años 2000, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy día es que son movilizaciones en todas las regiones del país, muchas de ellas organizadas por el pueblo estudiantil y trabajador del Perú, ¿no? O sea, lo que estamos viendo hoy día no es descontento ciudadano solamente en las ciudades, sino también en las regiones, para el día viernes las federaciones indígenas están anunciando unas caminatas de sacrificio desde las regiones hacia la ciudad de Lima, ¿no? Para expresar su desacuerdo con el presidente al que llaman golpista, ¿no? Vamos a ver, a mí me llamó mucho la atención, en este momento se me escapa el nombre de la diputada, pero una diputada del Frente Amplio hablando que estaba en contra de la, digamos, de la vacancia de Vizcarra, pero que tampoco Vizcarra representaba, digamos, como la pulcritud del sistema ni nada bueno. Contanos un poco cuál ha sido el rol de la izquierda, porque justo nos lo está preguntando el compañero Rael Mora, dice, pero también la mayoría de los votos de la izquierda fueron por la vacancia. ¿Cómo nos explicamos esto? Contanos un poco cuál es el rol de los partidos de izquierda en este juego político que se está dando en el Perú. Sí, efectivamente, como bien pregunta Rael, apunta a un tema bien importante, que es que el Frente Amplio, que es una de las, la única bancada parlamentaria que puede decirse o que se autodenomina de izquierda, tiene siete congresistas, ocho congresistas, y seis de ellos han votado votado a favor a favor de la vacancia, ¿no? Y dos de las parlamentarias han votado en contra de la vacancia, digamos, asumiendo esta posición que yo he compartido contigo, ¿no? Y con la audiencia. En el caso de los seis parlamentarios que votaron a favor de la vacancia, su posición discursiva ha sido que todos son corruptos y que no importa quién sea el corrupto que esté, hay que vacarlos a todos, digamos, ¿no? Entonces, si se presenta una vacancia contra Martín Vizcarra porque tiene investigaciones por corrupción, hay que vacarlo a él también sin importar cuáles son las consecuencias, es decir, sin importar quién va de presidente luego de Martín Vizcarra, ¿no? Y nosotros podríamos decir, ahí hay una ética de la responsabilidad de la que hay que tener también una reflexión seria. Pero eso es en el plano discursivo. En el plano concreto de un análisis más profundo yo te puedo decir que para mí lo que yo estoy viendo de ese frente amplio en el que muchas personas depositamos nuestra esperanza de cambio y de transformación en el país, en realidad lo que está haciendo es un cálculo político, es decir, tratar de desestabilizar y de cosechar en la tempestad, ¿no? Es decir, generar esta suerte y inestabilidad para embanderarse como los llamados en la lucha anticorrupción. Creo que en general está jugando un papel muy triste esta izquierda poniéndose detrás de los intereses mafiosos con un supuesto discurso de lucha anticorrupción. Por otro lado, contanos un poco cuál ha sido también el rol de la prensa en este, en este, digamos, en esta vacancia o golpe de estado dependiendo de cuál medio lo exprese así. O sea, ¿de qué lado están los grandes medios de comunicación del Perú? Bueno, en primer lugar, la prensa luchadora, comunitaria, de los jóvenes, de las organizaciones activistas, es la prensa que está hoy día informando la represión en todas las regiones del país. Y a esa prensa, mi saludo, mi respeto, mi solidaridad en estos momentos, ¿no? Ahora, esa no es la gran prensa de los medios de comunicación que sí han jugado un rol distinto y vienen jugándolo todavía. En primer lugar, a ver, dos cosas para no extenderme demasiado. La primera, el grupo de comercio que es el gran medio de comunicación en el Perú, tiene como dueños a los llamados miembros del club de la construcción. una lista de empresarios millonarios que están siendo investigados por Odebrecht y están purgando prisión preventiva en algunos casos y esperando sentencia. Ese grupo se está vengando de Martín Vizcarra que ha permitido las investigaciones judiciales en su contra, asegurando la independencia de los fiscales que los investigan. Esto es una venganza del grupo del comercio también. En segundo lugar, el rol de los grupos, de los grandes medios de comunicación en estos momentos es soliviantar los ánimos. Están ocultando la represión que están sufriendo los jóvenes en las calles y están informando sobre los cajeros automáticos rayados y pintarrajeados, sobre los letreros que han sido vandalizados, pero no han informado sobre los decenas de jóvenes que han sido hospitalizados, reprimidos por la policía, ni han informado sobre las decenas de detenidos que han ocurrido el día de ayer y que siguen ocurriendo el día de hoy. De manera que el rol de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación, sigue siendo, digamos, muy servil a este golpe de Estado al que yo llamaría como abogado también constitucionalista que soy, de manera muy clara. Sí, es que hay que dejar claro que entre Perú y Costa Rica hay hasta medios comunes. ATV, que es una de las grandes cadenas peruanas, es de Alba Visión, que son los dueños de Repretel en Costa Rica. O sea, vamos a ver, ahí encontramos, y no sé si el comercio es de ellos también. Contame un poco cómo está ese asunto. No sé si, creo que la última vez que he revisado, todavía el comercio no lo había comprado, pero ya el comercio tiene como el 60% de la concentración de los medios. Pero te digo que ATV, en particular, el día de ayer, inmediatamente después de la toma de mando del presidente Merino y mientras se producían las protestas en las calles, estaba dándole o informando, haciendo semblanzas de la familia de Merino, de cómo este político ha llegado a ser presidente de Perú. ATV, sin duda, es uno de esos ejemplos de prensa muy, muy funcional a este golpe. ¿Qué se viene? O sea, ustedes tienen elecciones, me parece como en el primer cuatrimestre del año entrante, no sé si es en abril, marzo, por ahí. ¿Cómo es el escenario político de cara a esas elecciones? ¿Se avizora alguna esperanza en función de lo que ha ocurrido en los últimos años? Bueno, en primer lugar, esto es un análisis que hacemos a diario, activistas y también en el campo profesional, estamos todos los días analizando esta coyuntura que está muy cambiante en este momento y este escenario creo que es muy similar al que ha vivido Ecuador, Bolivia, Chile en los últimos meses. hay un movimiento ciudadano muy grande y muy molesto, con mucha rabia contra la clase política y eso es lo que va un poco a marcar la cancha en los próximos comicios electorales también. De manera que lo que va a pasar en abril es, por supuesto, muy impredecible, pero diría yo que quien, el movimiento político, el partido, el candidato, que pueda representar de manera más fiel esta indignación ciudadana va a ser quien pueda capitalizar mejor también en los votos, ¿no? Hay dos fuerzas, digamos, una más de centro-derecha y otra más de izquierda o de centro-izquierda que son el presidente, el candidato Julio Guzmán del llamado Partido Morado de la centro-derecha y Verónica Mendoza en una confluencia de izquierdas, ¿no? Que está también, digamos, capitalizando este malestar ciudadano. Yo creo que esas dos son las esperanzas de capitalizar esta indignación. Por supuesto, quienes creemos mucho más firmemente en la necesidad de una transformación y de una nueva constitución, apostamos por la candidatura de Verónica Mendoza en estos momentos con todas las críticas que se deben hacer también, ¿no? ¿Y cómo ves? Vamos a ver, la fuerza política tal vez más más grande histórica que ha tenido el Perú y me corregí si no es así en los últimos años ha sido el fujimurismo. ¿Tiene todavía gasolina el fujimurismo? ¿Es un partido grande todavía? ¿Qué relación por ejemplo tiene con este partido morado que mencionas? ¿Cómo juegan ellos ahí? Porque bueno, Keiko Fujimori ha sido toda una figura en los últimos años en el Perú. Sí, realmente el fujimurismo es la fuerza política más estable dentro de la gran inestabilidad en el Perú y muy grande, ¿no? Y además, sobre todo, algo que no tienen muchos partidos, tiene presencia en todas las clases sociales, ¿no? Tiene una gran alianza con las corporaciones y al mismo tiempo tiene un recuerdo en las clases populares de un gobierno que hizo políticas populistas clientelares en muchos casos, pero que llegó a la gente, ¿no? Entonces, eso todavía queda en el recuerdo y eso no va a ser fácil de desbaratar. El fujimurismo ha sufrido un fuerte revés en los últimos años porque Keiko Fujimori ha purgado prisión preventiva y está esperando sentencia en un proceso judicial por corrupción, por lavado de activos involucrado en financiamiento de Odebrecht en su campaña y eso esperamos que le afecte significativamente en su capital político. Sin embargo, por supuesto que el fujimurismo no está muerto y está con toda la expectativa de poder recuperarse en ese azar paso, se ha recuperado de cosas peores, así que es posible que el fujimurismo y es muy probable de hecho que mantenga una presencia parlamentaria y dispute todavía la elección presidencial con Keiko Fujimori en la cabeza. ¿Cómo es? Bueno, hace un rato mencionabas sobre la represión sobre grupos de jóvenes, sobre especialmente en zonas rurales, contanos un poco el rol de la sociedad civil y de los movimientos sociales en esta coyuntura peruana y qué papel podrían jugar de cara a las elecciones del 2021. Bueno, nosotros miramos el proceso político en América Latina y de esa observación en América Latina estamos seguros de que los movimientos sociales son un actor central de la política especialmente en momentos de crisis y especialmente cuando están organizados en diferentes instancias. De manera que creemos que en este nuevo escenario van a jugar un rol ascendental en y más allá de las elecciones del próximo año. ¿De qué dependen estas variables? En particular depende de dos movimientos que yo diría que están muy presentes ahora en el escenario político. por un lado el movimiento indígena y su presencia en estas movilizaciones que desde hace tiempo vienen defendiendo sus territorios de las industrias extractivas en particular la gran minería en el Perú y por otro lado de los movimientos de jóvenes que son movimientos estudiantiles trabajadores sindicalizados en algunos casos y también con mucha presencia feminista. Estamos pensando que estos movimientos sociales pueden tener un rol trascendental en las elecciones y más allá de ellas porque hemos visto ya que los principales cambios en el país se han producido con los movimientos sociales. Todo lo que se hace en la clase política sin los movimientos sociales es básicamente administración de la continuidad. Cuando ha habido cambio en el Perú por ejemplo cuando el presidente Vizcarra cerró el congreso el año pasado lo hizo porque el movimiento social estaba respaldando al presidente Vizcarra. Ahora este golpe de estado con el nuevo presidente entre comillas Merino está haciéndolo en contra del movimiento social. Por eso yo digo que este golpe no se va a sostener en el tiempo. Va a haber una inestabilidad constante si es que no retrocede en su decisión. Gracias José Humberto Saldaña Cuba que se encuentra con nosotros en este momento en vivo a través de Onda UNED y bueno se nos ha llenado la transmisión de comentarios vamos a leer algunos de los comentarios para que pues puedas darles respuesta le mandamos un saludo cariñoso a toda la gente que también nos está sintonizando en el Perú a los compañeros del sindicato de periodistas del Perú que les hicimos la compartición de la señal y están en sintonía a Zuliana Renzo y a Manuel buenos amigos allá del Perú también que nos sintonizan esta transmisión se está generando desde Costa Rica pero le mandamos un abrazo enorme a toda la población peruana que se ha ido uniendo a esta a esta cobertura y este bueno tenemos a Joaquín Montoya pregunta comentario pero la izquierda peruana no se reduce a los congresistas también está la izquierda de Nuevo Perú Juntos por Perú que no son cómplices de lo que sucede en estos momentos en el Congreso Don Alfredo Castellanos lo que pasa es que la izquierda no quiere la unión por sus apetitos personales hay sectores radicales que desean imponer sus líneas políticas ante muchos de la izquierda de centro Teresa Dilanés Salazar siempre tan entendible lo que explicas José cuídate mucho y bendiciones Dan Barrera en ninguna parte de América Latina la izquierda está unida Alfredo Castellanos hay que hacer esfuerzos de unión mediante diálogos y llegar a consensos por el bien del ciudadano de a pie Joaquín Montoya Julio Guzmán el representante de la CONFIEP y del sionismo los morados son la maquinaria de los grupos de facto en el Perú dice José Octavio Joaquín Montoya felicitaciones a los organizadores de esta transmisión muy bien José Saldaña este tipo de información hace falta aquí definitivamente es un golpe realizado por el Congreso para vengarse y mantener protegiéndose entre los corruptos que se vayan todos los corruptos nos dice Tomás Echeverría José Octavio a la coyuntura en el Perú se enmarca dentro de la agonía del hegemón y la reconfiguración de las fuerzas progresistas en la región Urpi Castañeda nos manda saludes y Amílcar Castañeda nos habla cuál es el rol de las fuerzas armadas esa es creo que una pregunta clave porque en la historia del Perú si hay un actor político que siempre ha estado ahí y se ha encargado de poner y quitar presidentes son las fuerzas armadas cierto o no José Humberto bueno gracias y saludos también para los amigos y que están siguiendo la transmisión en Perú y en Costa Rica la historia de los presidentes en el Perú están directamente ligadas a las fuerzas armadas y hemos tenido golpes militares por decenas en la historia republicana entonces de manera es cierto que las fuerzas armadas juegan un rol en la actualidad sin embargo han decidido jugar un rol mucho más expectante en este momento dado que la designación de Merino como presidente ha cumplido determinadas reglas formales no sustantivas a nivel constitucional sino formales las fuerzas armadas han decidido apegarse a esa mera formalidad y han decidido asumir o respetar la designación del presidente entre comillas Merino y no han no han tomado ninguna posición al respecto efectivamente yo realmente diría que lo más saludable en estos momentos es que las fuerzas armadas se mantengan de esa manera porque es la le corresponde al movimiento social le corresponde a la ciudadanía defender la la democracia en el país no le corresponde a las fuerzas armadas yo creo que en este momento están tomando una buena decisión de no involucrarse en ese nivel sí definitivamente este bueno el historial de involucramiento de las fuerzas armadas en América Latina ha sido muy complicado en la política y tal vez como un poco de contexto para nosotros costarricenses que no bueno primero que no tenemos fuerzas armadas y que tal vez no conocemos tan a fondo la historia del Perú en general ha habido múltiples golpes de estado de parte de fuerzas armadas en Perú y ha habido muchos presidentes depuestos a lo largo de la historia por ellos ¿verdad José? sí hay diferentes etapas en las que llamamos periodos de gobiernos militares los mismos militares han sido presidentes o han apoyado a presidentes civiles de todas además las tendencias hemos tenido ultraconservadores como Sánchez Cerro en los años 30 y hemos tenido presidentes que algunos de hecho yo también llamaría revolucionarios como el presidente de las fuerzas armadas que es Juan Velasco Alvarado que hizo la gran reforma agraria la más importante reforma agraria en América Latina que fue un gobierno militar también en el Perú en este momento en el año 92 el autogolpe de estado Fujimori lo hizo también con las fuerzas armadas y para dar una nueva constitución en el año 93 ahora las fuerzas armadas en el Perú juegan un rol por ejemplo en los conflictos indígenas por el territorio han participado de la represión y en muchos casos han asesinado a líderes campesinos y líderes indígenas de manera que no son instituciones plenamente democráticas para ser honestos y claros sin embargo en este momento han decidido no jugar un rol y a mí me parece que eso es por lo menos dentro de los términos razonable ahora José Humberto vemos por un lado la historia de Bolivia en la que digamos un movimiento indigenista muy fuerte logró agruparse en un momento histórico y tomar el poder vemos digamos en esos años se había dado la famosa ley de privatización del agua y varias represiones contra grupos indígenas y eso fue como la gasolina que alimentó la existencia de un MAS y que al final permitió que Evo Morales fuera presidente desde esta ignorancia y esta lejanía digamos como país centroamericano podríamos considerar que Perú tiene al igual que Bolivia una fuerte presencia indígena dentro de la composición de la de la nación es este un escenario propicio para un movimiento indigenista en el Perú o no o no están en ese escenario qué diferencias hay con lo que conocemos de Bolivia ya te digo desde esta lejanía e ignorancia en la que estamos desde Costa Rica bueno evaluar la capacidad de representación y de fuerza política del movimiento indígena en el Perú es evidentemente un ejercicio muy complejo podría ayudar algunas líneas que nos permitan entender un poco más nuestro mundo indígena en Perú tiene dos grandes componentes que es el mundo andino y el mundo amazónico y el mundo cada uno de esos mundos representa una serie de luchas y diferencias también muy grandes por un lado está en el mundo andino la gran lucha contra la minería contra los afectados por la minería en el mundo andino y también la lucha por la tierra por la concentración de la tierra contra los pequeños agricultores esa es una lucha que ha sido la gran agenda del movimiento campesino andino en el Perú por el lado del mundo indígena amazónico es la defensa de los territorios integrales de la amazonía y del medio ambiente y también la defensa por su identidad por su nacionalidad amazónica en el caso de la amazonía tenemos más de 50 lenguas diferentes y más de 100 o 120 etnias cada una representando una cultura histórica millenaria diferente ¿cuál ha sido su participación en el escenario nacional? ha sido una participación muy importante ha permitido implementar grandes transformaciones en las constituciones y también en las leyes como la ley de consulta previa en este momento están incluso avanzando agendas de reconocimiento de gobiernos autónomos indígenas la agenda también ha permitido hacer grandes reformas como la reforma agraria en el mundo campesino en el Perú sin embargo al mismo tiempo por la situación de gran discriminación estructural el mundo indígena ha sido constantemente relegado de su capacidad para ser congresista para ser presidente Evo Morales ha sido el primer presidente Aymar en Bolivia y en el Perú nunca hemos tenido todavía un presidente indígena que represente verdaderamente esos valores y esas luchas lo que pienso yo es que ellos van a seguir teniendo un importante un gravitante rol en influir la política nacional pero todavía no ha llegado a articularse un movimiento nacional que pueda meter sus cuatro pies en el parlamento y en la propia presidencia de la república que es lo que debería ser en un país como el Perú que es mayoritariamente indígena aunque lo quieran negar los discursos del mestizaje falso que levantan las élites criollas continuamos compartiendo algunos de los comentarios que nos llegan aquí doña Luisa Castillo nos dice sigan informando y mirando a nuestro país queridos amigos ticos porque lamentablemente la prensa peruana está completamente sesgada Zuliana Lainez buena amiga del sindicato de periodistas del Perú desde Lima siguiéndolos Sebas vienen tiempos duros por aquí toca dar la pelea y resistir don José Octavio nos dice las fuerzas armadas apoyan el escenario de desestabilización actual si las fuerzas armadas apoyan y la OEA guarda silencio es porque la aprobación viene del norte Alfredo Castellanos en el contexto latinoamericano las fuerzas armadas no son deliberantes en estos tiempos Mayurlin Rodríguez lo estoy siguiendo desde Roma necesitaba mucho este tipo de informaciones felicitos José Octavio disculpe José las fuerzas armadas no son neutrales el golpe legislativo se da solo con la aprobación de las fuerzas armadas lo que es igual a los golpes de facto quienes reprimen las manifestaciones ahora quienes legitiman la irrupción del estado de derecho las fuerzas armadas el golpe de estado en Bolivia fue liderado por las fuerzas armadas Estados Unidos y la OEA en el Perú el método golpista varía pero en esencia es el mismo Teresa Dilanés Salazar cuáles podrían ser los pasos a seguir como ciudadanos para poner un alto a tamaña arbitrariedad quizás realizar una protesta ante el tribunal constitucional que aún no se ha pronunciado o de qué manera podría ejercerse el artículo 31 que habla de la participación ciudadana tal vez ahí como agrupando esas ese tipo de las preguntas que surgen tal vez en dos vías el tema de qué se puede hacer ahora verdad y el tema de cuál será la posición o el involucramiento de Estados Unidos en este contexto peruano o sea está digamos el interés de Estados Unidos que ha sido tan claro en muchos golpes de estado y cambios constitucionales o no constitucionales en América Latina recientemente como Bolivia estará involucrado en este enredo del Perú o no o está Estados Unidos en su lío ahora con su presidente y toda la cosa cómo cómo es el asunto bueno quizás para hacer una reflexión más informada habría que pensar en los compañeros que estudian la política internacional especialmente la de Estados Unidos en América Latina yo podría decir simplemente que en cuanto a política económica que es una de las líneas principales de interés de los Estados Unidos en la región tanto el gobierno de Martín Vizcarra como el gobierno de Merino van a mantener una misma línea que es la línea digamos de favorecimiento a las políticas neoliberales económicas a las recetas macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional a los préstamos financieros para salir de esta crisis económica y no va a haber cambios sustantivos en esa materia de manera que en una de las líneas principales de interés de Estados Unidos no hay unos cambios realmente importantes ambos gobiernos siguen la misma línea lo que hay es más bien un cambio de línea política en cuanto a los partidos que lo gobiernan a los sectores que representan quizás sectores un poco más liberales en términos sobre todo sociales y por otro lado sectores mucho más conservadores por decirlo de alguna forma los Vizcarra y el grupo que representa son liberales económicos y también liberales en los derechos civiles políticos de diversidad sexual de género etcétera mientras que los que han entrado son exactamente igual en lo económico y son muy conservadores en los temas de género representan estos movimientos de con mis hijos no te metas contra el aborto etcétera esa es la diferencia yo creo que el nivel de custodia de Estados Unidos nunca desaparece pero en este momento no ve afectados sus intereses de manera sustancial sí y es que bueno por ejemplo el movimiento neopentecostal que en Costa Rica estuvo a punto de poner un presidente hace dos años que fue digamos en nuestro caso Fabricio Alvarado hay que recordar que los dos mayores medios de comunicación de habla hispana en América Latina cristianos son en Costa Rica hasta la sede de Enlace TVN que es el canal en español cristiano más grande de América Latina y el segundo o no sé si es el primero es Betel Televisión Cristiano que es un movimiento muy grande y cuya sede está en Perú y tanto Enlace TVN de Costa Rica se ve en Lima como en Costa Rica vemos el Betel producido desde Perú entonces contame un poco sobre el rol de estos grupos neopentecostales en este ajedrez político Sí yo creo que en toda América Latina estos grupos cristianos están jugando cada vez un papel más gravitante en la política y son una suerte de resurgimiento de regrupamiento de políticas o de visiones bastante fascistas de la sociedad por supuesto dentro de los movimientos religiosos católicos o cristianos hay también muchos sectores progresistas pero lo que vemos es que el sector organizado el sector que maneja o lidera estas iglesias que maneja los fondos los grandes fondos económicos son sectores muy muy conservadores que están dispuestos a disputar el poder el poder digamos formal del sistema político de nuestros países que además está obteniendo millones de votos en las elecciones cuando no están ganando como con Bolsonaro en el Perú tenemos también en estas representaciones el fujimorismo ha representado muchos de estos movimientos hay una bancada actualmente que se llama FREPAP en el Perú que tiene más de 20 congresistas que ha votado a favor de la vacancia de Vizcarra también y una de las razones por las que lo ha votado en contra es porque considera que está avanzando una agenda de género que considera contrario a sus valores cristianos de manera que también es parte de esa confluencia que ha permitido esta vacancia e instabilidad en el Perú tal vez para ir cerrando porque ya nos va ganando el tiempo pero bueno el coronavirus el coronavirus ha golpeado a Perú con mayor es el mayor índice de muertes por infección en el mundo ¿verdad? o sea ha sido una gestión que lamentablemente ha dejado muchas pérdidas en ese país contanos un poco cómo juega esta gestión de la pandemia en la política peruana y qué se puede esperar del nuevo gobierno mejorará esta gestión de la pandemia ¿cómo lo ves? Mira el Perú si no me equivoco según las últimas cifras que revisé es el tercer país con mayor cantidad de muertos por COVID-19 y me parece que el número uno en incidencia de muerte en función de su densidad poblacional es decir que estamos realmente en la crisis sanitaria más grave de nuestra historia en el Perú en particular y esto se debe al abandono de los servicios de salud en el Perú como consecuencia de las reformas estructurales económicas de los años noventa ahora ¿qué es lo que está ocurriendo? es que el presidente entre comillas golpista merino viene de un congreso que ha calificado en los inicios a la pandemia como un invento de la organización mundial de la salud que ahora que ha aparecido nuevos casos de pandemia por ejemplo como en otras enfermedades como la difteria ha dicho que es una creación social de los grupos que intentan desestabilizar al país y que ha promovido como medicinas para el COVID-19 todas estas medicinas de fake news como el cronuro de sodio o como las que ha incentivado el presidente Trump a tomar esos discursos de medicina que no tenían ningún respaldo científico esos son los congresistas que han levantado los mismos discursos los que están poniendo a Merino como presidente entonces lo que vemos nosotros es que si la situación estructural de la salud en el país estaba ya dejándonos en la catástrofe sanitaria lo que vemos es que van a entrar una serie de autoridades incompetentes a manejar esta crisis y lo que vemos entonces como consecuencia de eso es una profundización de esa crisis y eso se va a pagar en vidas humanas en sufrimiento de las familias peruanas lamentablemente ese es el escenario al que nos ha llevado esta irresponsabilidad y esta mafia que se está instaurando en el gobierno peruano ahora estos negacionistas de la pandemia coinciden también con los grupos neopentecostales o es un movimiento político diferente son los mismos aliados suele suceder en América Latina y lo hemos visto en varios países esta vinculación entre los grupos neopentecostales y el negacionismo de la pandemia y el apoyo a Donald Trump o sea no es casualidad hay ahí fuerzas latinoamericanas que se unen José Humberto si vos estuvieras en este momento en un rol preponderante en algún movimiento social vamos a ver puede ser que lo estés nada más lo estoy poniendo como una suposición que tocaría hacer para realmente desde una visión diferente poder aprovechar este momento histórico para crear un nuevo Perú uno más justo más con oportunidades para todos que se puede hacer o sea es una situación perdida como lo ves bueno me gustaría estar en Perú en este momento en realidad me agarra en Costa Rica toda esta inestabilidad pero de hecho en pocos días estoy volviendo a mi país y estoy con con las ganas de servir marchando y también como abogado como siempre he hecho asistiendo a los detenidos de cada una de las marchas que es lo que hacemos todos los abogados que nos consideramos abogados de derechos humanos es servir a las luchas populares de nuestro país entonces y lo que espero hacer es poder hacer eso incluso en este escenario tan difícil de la pandemia lo que apostamos en nuestras organizaciones activistas abogados derechos humanos yo particularmente en los movimientos de músicos populares y de trabajo y apoyo a las organizaciones indígenas y campesinas del Perú lo que esperamos es que esto sea un aprendizaje de nuestros movimientos sociales en América Latina y que como en Chile logremos organizar y articular una movilización permanente de la ciudadanía y que esa movilización permanente de la ciudadanía pueda hacer transformaciones estructurales en el país que pasen también por el cambio de constitución pero no solamente para tener una nueva constitución sino para iniciar un proceso constituyente esto quiere decir que el valor no está puesto en el documento escrito sino está puesto en el proceso de deliberación de participación de los sectores marginalizados esta constitución que tenemos en la actualidad es una constitución impuesta a sangre y fuego por los militares de Fujimori nosotros como país como sociedad democrática nos merecemos darnos una constitución que sea aprobada por los pueblos indígenas por los trabajadores por los estudiantes por los trabajadores de la salud que en estos momentos están en primera línea combatiendo la pandemia esa es la esperanza del pueblo peruano en este momento bueno muchísimas gracias José Humberto y tal vez te doy un minuto para que hagas un cierre que más le quisieras decir a la audiencia que te está viendo en Onda Unet tanto en Perú como en Costa Rica mandamos un gran saludo a todas las personas que nos sintonizan hay más comentarios les invitamos a ingresar a la página para verlos ya no nos da tiempo de leerlos todos pero nos encanta esa gran participación así que tal vez para que hagas un cierre con la audiencia de Onda Unet del día de hoy adelante Humberto bueno en primer lugar mi agradecimiento a mis amigos y colegas de Costa Rica incluidos querido Sebastián porque me permite también señalar algo que estamos viviendo en la región que es el desborde de la corrupción la crisis sanitaria unida a la crisis económica y que como consecuencia de esas graves crisis está aumentando la represión incluso en Costa Rica que se ha caracterizado por ser un país menos violento que otros hoy día la violencia está en escalada y nosotros como ciudadanía activa sabemos que si nosotros dejamos pasar ese escalamiento de la violencia se van a venir tiempos más oscuros tiempos cada vez peores que hemos vivido en nuestra región como son desapariciones forzadas asesinatos masivos ejecuciones extrajudiciales que no queremos tener más en nuestros en nuestros países en segundo lugar mi mi llamado a los hermanos compatriotas del Perú y amigos también amigas a seguir luchando en las calles a ponernos a disposición los abogados en particular de los jóvenes detenidos que hoy día necesitan ayuda necesitamos organizarnos como sociedad los médicos a curar a los heridos los abogados a asistir a los detenidos y en todas las áreas de nuestras expertices tenemos que ponernos en servicio al pueblo luchador bueno muchísimas gracias era la voz de José Humberto Saldaña Cuba abogado y politólogo investigador y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y sobre todo muchísimas gracias a don Amílcar Castañeda que fue el vínculo la persona que hizo posible esta transmisión Adriana también del programa de gestión local siempre por todo el apoyo de este programa a estas coberturas y tratando de dar una visión diferente de lo que está pasando en nuestra América Latina que pues es nuestra patria grande todo lo que pase en América Latina pues afecta de una u otra forma también a Costa Rica y son nuestros y nuestras hermanas pues latinoamericanos quienes están viviendo estas realidades y veamos como estos hechos y ecos van golpeando de un país al otro y van generando hasta efectos dominó vemos cómo lo de Chile puede afectar lo que está pasando en Bolivia cómo lo de Bolivia afecta a Perú y al final estos fenómenos dan vuelta y llegan a nosotros vean que el fenómeno por ejemplo neopentecostal es prácticamente el mismo en Perú del que es en Costa Rica tenemos además medios peruanos transmitiendo en Costa Rica como Betel tenemos empresas como Alba Visión que tienen presencia en Perú y en Costa Rica estamos mucho más conectados de lo que creemos y precisamente como ciudadanía tenemos que conectarnos también con esas realidades porque si no ocurren y ni nos damos cuenta de dónde salió el problema y cuando ya lo tenemos encima ya no tenemos cómo enfrentarlo así que muchísimas gracias José Humberto gracias a Milcar y gracias a vos que estuviste en sintonía de Onda Uned cerramos así esta transmisión de Onda Uned y pues te invitamos a seguir la página de Onda Uned en Facebook para más temas más información y más contenido todos los días chao en vivo por la red Onda Uned.com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Uned.com verdaderamente acortando distancias de Onda Uned Gracias.